¡Suscríbete al canal! Y eso, bueno, como vivo la otra vez Tendría ser una fusión de armas Pero al final me quedé con la arma actual Y ya era la fusión A mí, bueno, a subida 41 Se me han desbloqueado nuevos Lo que son, nueva quest Bastante nueva quest La verdad, y con esto Según me habéis sugerido, cosa que yo no me imaginaba Que iba a ser, porque no iba No iba a ser otra cosa Que podría levear muy bien Así no simplemente la quest de campaña Y la quest azul, le digo Pues sí, no voy a decir que no Además, con mucho parza Mata muy bien Vamos, no hay problema Ya que, bueno, es tanque Pero mata bien La tengo equipada con Con estigma de PvP Perdón, de PvE Y... Estigma de DPS, coño No son estigma para tanquear Mata muy bien, así que, ¿por qué no? Vamos a ver primero Esto que lo tengo que entregar No, Giro Vale De paso voy a hacer también La quest de campaña Porque son... Experiencias que vienen muy bien Da bastante experiencia Y mira Y se habla con cacillas Y me deus manos Ahí abajo Y como ese también me va a dar un montón De... De Cuella Azura Pues mira No vamos a decirle que no Este se me ha actualizado Este lo trae el Pisa Pisa ahí Pisa ahí Me compraré Luego Y ahora estoy pensando Bueno, no Ya puedo No sé si pisearme El set Por lo menos Otra arma más De Gold Coin Y hacer la fusión Con el espaldón de Gold Coin Que tengo A ver lo que sale E intentar romper Y subir uno Bueno Tengo objetos Varios objetos Subirlo Y por lo menos Armas 5 Para que se equipare a esta Pero no sé si Mucho rollo Porque Arle 45 Ya me pillo el nuevo set Me pillo el set nuevo De... El set de Evanyon Que se pide con la Cuella Por eso no sé si... Además tengo que aprovechar Ahora que es que de noche Si tengo que aprovechar Ahora que de noche Son las 12 y 4 minutos Para hacerme la cuenta de aquí ¿Vale? De matar a los Fantasmicos A los espíritus Que salen de noche Tengo que aprovechar La verdad Y eso Bueno Vamos a ver Si que hacías Aparte de darme una Cuella Que se hace muy fácil De paso pues Me da una cuanta Me da un puñado gordo Vamos La escuela de campaña De escuela azul Si que hay uno Que coja los huesos de uno Vamos Esta Cuella es muy fácil Es muy tontaca Porque están los huesos repartidos Y hay que saber La localización de los huesos Pero bueno Se hace bien No es muy complicado Coge los huesos Luego tienen que meterlos En una urna Para digamos que Así que descansen en paz Y se ha acabado la Cuella Nada No hay una cosa complicada Lo que no sé Si marcaban Bueno Si marcaban aquí La zona De los huesos Creo Si ahí está Pero como tengo Otra Cuella empezada Pues me se van a liar Dentro de otro Pero bueno No hay problema Mira Ahí tengo ya unos huesos O esto es de otra escuela Es que aquí hay una escuela de campaña Que dice Coja Esto es de una escuela normal corriente Perdón Esto es de una escuela normal corriente Porque la escuela de campaña Me dice Que coja unos huesos No me coja unos huesos Perdón A dar con unos fantasmas Con unos espíritus Y ellos me entregan sus huesos ¿No vais? Eso es Esto es diferente Luego parece tan harto Que son pues Más tontualos La verdad Pero esto Esto se hace fácilmente Era Toma 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 Pastilla de goma Esto se hace fácil Esto se hace fácil Ay Ahora viene a tu casa Guapetón Agujamos los huesos Digo Los huesos De aquí Tick call Vámonos Dos de cinco Aquí se le vea muy bien La verdad No sé por qué Muchos quejáis De que no podéis le vea Después de Cuarenta y uno No se ve de ahí Yo creo que como normal Es por falta de experiencia Y no sabéis muy bien La cosa de las huesos Pero ya veis Que a partir del cuarenta y uno Se le vea Siendo cual de los malicos Y la cual de campaña Y yo digo que no va a faltar nada Que os molesta mucho la peña Porque hay mucha gente matando Pues mira Cogeis Y os cambie de canal Y eso de que dice mucho Que venís Hasta Que hay poca gente Yo no pago de ver Por el FATRASERVE Un montón de gente Pasa que hasta el 60 La gente está en el FATRASERVE Y claro Hasta que no superan El level 60 Uy Esto es Esto de aquí De la tierra Hasta que no superan El level 60 Pues no Pasan asiduos estándar O normal Las tonterías No están asiduos FATRASERVE Por debajo del 60 Para poder Pillar más experiencia Ya que como Siempre digo En el FATRASERVE Vais a ganar Más experiencia Aparte Hay más gente Para poder asiduos En el caso Que hubo una falta Asiduos Esta cosa ya se ha acabado Carca creo que era uno Esto es Esto es el evento Este churrotoso Que hay ahora Vale Carca Este era uno Vale Vais Mira su hueso Tu cojones La putallita Que no marcan El tío como cual Acá Que te digo Un par de cosas Voy a hacer una cosa Voy a cambiar Un Voy a cambiar Este Por esto Si la cadena La pongo en el Shift R Si Mejor Mejor así Y este Lo pongo El TAU Lo pongo ahí Porque lo que me interesa Es lo que me interesa Tener todo lo de ataque Juntos Es lo mejor Voy a hacer un poquito De zoom aquí Que Había figurado Una cosita Vale Brutal Brutal Amalen De for Vamos pa'ca A por Amalen De forgotten Goten Forgotten Trago por super Ahora lo que así Pa'ca Bonito Y te hago Pin Pan Pum Bocadillo Atún Y Se ha muerto Bueno Ya está muerto No sé si eso Ahora de aquí Hay Snaring Bogart Que también hay que matarlo Y Vamos a hacer Toda la cual De camino Y de puta madre Si le veas Sin querer Vamos Le veas sin querer Pero lo que una experiencia Van a dar Son la cual Matar a los bichos Nos va dando Una experiencia exageradamente Alta Pero lo que no importa Lo que no importa Esto son Tan mierda Así que no Me he quedado Sin esto Si vemos Que lo quedamos Sin Aquí Le he cambiado Hace un cambio De arma Y ponernos El escudo Y lo otro Porque Si os doy cuenta Con el escudo Tengo más skill Algo así Tengo la R Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Y da Me mata rápido La verdad que Un Un clérigo Un clérigo Un tanque Si se sabe Manejar No le hace falta Tener el espadón Para ver Bueno a ver El espadón se le vea Más rápido Las cosas como son Pero si os doy cuenta Mato igual de rápido Que con el espadón Y el espadón Tengo más daño Veníme Si vale igual Pobre Si Puedo cambiar la cana Vamos cambiar la cana Que aquí hay un Una especie De Named Named Para que no se paro Con Named Named Es como se le llama A los mob únicos Es decir Mob Que dentro de su categoría Son como Pequeños jefes Que Tienen el nombre único Y aquí Debería haber una Que se llama Pues ahora voy a ver Como se llama Ahí está Amaren de Forlo Vale Esta se parece Igual de uno de los Fantamas que hay por ahí cerca Pero tiene el nombre propio Por eso se llama Named Como los nombrados Vale Pone a Cue Y ya está Antes daba drop Antes daba de drop Uno Yo cuando jugaba Jugaba en Antigua versión Hace muchos años Daba un drop Muy bueno Que era una bota Que Si te servía Entra ponía Y si no Pues la farmeaba Para romper Y pillar Enchan stone Eso era increíble Como se formigaba Eso Esa cara feo No quiero nada Contigo No 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 Carcas Ya le hemos Dicho un par de cosillas Carcas Que se Carcas En los Summoners La verdad La cosa como son Toma 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 Bien Vamos a ir corriendo Yo creo que voy a ir corriendo A matarme A hacerme la cual De los espíritus Antes de que amanezca Porque cuando amanezca No me puede hacer Dame Y la verdad Que totería Eh O betón Vale Y por aquí Paso de ello Vamos directamente Haciendo eso Bueno Este también me da eso Este también me da Lo de la cual de campaña Acá Se muere Porque se lo digo Digo muerte Se muere Oh No he podido Yo sé que lo tengo puesto En Lo tengo bindeado Pero no me doy cuenta Toma Vale Aquí tengo ya Todo preparado Para Se no lo acuerde No Vale Solo le he dado Así que todo se hace rápido O debería darse rápido Vamos Epa Que estaba Yendo otro Que no lo matame A ese He intentado He intentado Una cosa No me ha salido Pues ya está Ahora Me voy a Spellslinger Que se llama Spellsinger Como se llamaría El mago Y tenía que No Se llama Spellslinger Toma Pues Que hecha Y lista Para entregar Vamos a hacerlo De aquí abajo Y si doy cuenta Tengo tela 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 Que matar Y vamos a hacer Daño Vamos a hacer Mucho daño Por aquí Tengo un par de cosas Gracias y cuecha Lo bueno es Uy cabrón Que me ha transformado Lo bueno es Acotumbrarse A usar El templario Con escudo Porque Viene muy bien Viene muy bien Y En PvP De hecho Cuando te acostumbras La skill Para que valen Como eso En PvP Se nota bastante Se nota bastante Se nota bastante Que no me echa más O mierda De esa Será posible Ah Viene Poner por aquí Mas y escudo Porque estoy viendo Que Como vengan Muchos juntos Me van a hacer Mucha pupa Y no es plan Y no es plan Esto tengo que coger Algo de Si esto es carne Y bien Encima Y bien Encima Es que encima Sacanda Sacaba Esto que haces Ah vale Y ya tengo un DP Preparado para curarme Si quiero Y ya tengo un DP Preparado para curarme Y este hacía Vale La magia De la magia Me meto y tal Que era Blablabla 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 Lo que hace Que ataco Y me crea A la vez Una barrera Protectora Toma Toma Y Ay Esa no Y Poneme esto Porque se me ha Agotado Eh Venga pa' acá Pa' Venga pa' acá Toma ¿Veis? Que me estoy igual de rápido Con el escudo Que con el lepadón Lo bueno es que con el escudo Pues tengo Me puedo bufear Me puedo ver Tengo los buffos De un templario Puedo Echarme Lo bueno es que Con el escudo Se tiene más Cosica Pero ya Cada cual Pues bueno Muchos dicen que con el lepadón Se le ve más rápido Si No digo que no El lepadón Si tenés un lepadón cheto Lo pone más bien Le mete el ataque Pues si Hace mucho daño Pero joder macho Es que mirad Lo que he dado Es matar con esto Y no lo tengo cheto Que puede tener el escudo Lleno 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 De bloqueo El mazo Lleno de ataque Y demás Y mira No me hace falta Mato bien Ataca Vale Vamos a ponernos Ahora un poquito En modo En modo Espadón Hoputiense Vamos a matar Porgus Ya me va a venir Tres No me voy a tocar Mucho los huevos Y sobre todo André Cámen por culo Nada más Si soy Si esto es experiencia Vamos a reventarlo Pero vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Porque no tengo ganas de morir Esto que me lo hacía por cierto Eso sale mal Mientras que me den mierda Para curarme Esto me lo voy a haber echado Pero esto es para los miembros del grupo Así que esto es poco tontería Esto lo espero Que te vengan los tres Pero bueno Si eres templario Pues te pones en modo tanque Como yo digo Y te habría reventado Todo Y ya está Gracias Gracias Ahí Ahí Se doy cuenta Que no uso ratón ¿No? Eso es bueno Que aprendáis a hacerlo A no usar ratón Cuando usáis skill No os perdáis Ese tiempo valioso Yo A ver 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 Yo no Yo podría estar jugando perfectamente Con una sola clase O dos o tres Por puro gusto Y tengo muchísimas por lo mismo Para enseñaros a manejarlo Para que veáis Les play de esas clases O si tenéis duda en algo O yo que sé Pero ahora no digo A ver 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 Este le vamos a dar con el espadón Si hago más daño Claro que hago más daño Con el espadón Pero si El tema va es que También hago mucho daño Con el Con lo otro Oh No puedo rematarlo ¿Qué me he quedado sin aquí? Bueno Voy a estar Le he cogido el marrano Una carne O sea Eh No tengo para curarme Verdad No tengo Tengo esto Me voy a echar Tengo esto Que me voy a echar Tengo Esta Que por lo menos Como ya mismo voy a tener El DP Pues no hay problema Tampoco Acá guapetón Vale A frío el parraguillo Vale Me queda uno Hundir labores Me queda un Hundir Hundir Labores Hundir 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 Es que ¿Por qué están los cabrones Altos machos? Me abaní Me abaní Me abaní Me abaní Me abaní Joder Me abaní seguro Vamos Anda que me he equivocado Bueno También me quedan Los porgos También me quedan Los porgos Dios mío Me quedan dos porguitos Que matar Y cuando matemos Los porguitos Nos vamos a seguir Con la cuella Y a entregar Y a ver como subimos Y yo le digo Vec Te va a quedar sin cuella Aquí arriba Pero hay más zonas Donde va a ser Pues Y me han dejado Una folla de vida Eso es verdad Ahora voy Me cubro No hay problema Me siento un ratillo Si me curan Las largas Vale Cuella se acabada Ya Ahora matamos Alundid Labored Y hemos acabado Otra cuella Ya se me enfrente Me quedan Buscados Los de la cuella de campaña Que se buca rápidamente Me vendrá este Perfecto Me quedo ahora Ahí está Mención Vámonos para allá Ahora se me voy a poner Mundo tanque Para evitar los ataques A revés Voy a traerlos Pero Bueno si me atacan Tengo más defensa Leche Para poder Eso Aquí va Que me ataque Aquí también Fion Que está rodeado De mierda Vamos a ver Si me atacan Por cierto Vale Vale Te come Me queda ahora Es fina Es fina Es fina Es fina Es fina Vamos a irnos Por aquí Es fina Que está metida Si al final Me metió Por tu meollo Que me ha visto Que me ha visto Nadie No me vengas No me ataques No me ataques No me ataques No me ataques Ya si Me queda Ya está Y esto Que me quedan Aún matar Los putos Stringing Zombies Pues ya Nos vamos a sentar Un poquitín Vale Vamos a darle A una que tengo Que cura bastante Que son Estas No tengo de esto No suelo llevar La verdad No suelo llevar Esto No voy a engañar Lo puedo haber sentado Si Vale Esto que es Pues voy a coger De fuego Creo que suelen echar Los maguitos Pues si hago un PvP Contra un Sórcero Pues mira Tengo defensa De fuego Y esto vida Lo que todo vida Vale Bueno Vamos para allá Ando corriendo A ver si matamos No cuantos Stringing Zombies Que es lo que nos queda Para ya acabar Toda la juego Que hemos cogido Aquí en La parte alta De Girón En la zona De Al Revoluciven Que si Que si Que si Si no Si no Si no Todo por culo Ah Cabrones Así 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 pego un salto Y voy a planear Me echaron De lo lejos Un ataque Que me jodió El vuelo Y pego una Hostia Y morí Digo Me cago Y encima Fue En una zona Para detener Había que andar Bastante Vaya malas patas De verdad Vaya malas patas Pero bueno Así son Estos juegos No voy a decir Que así Hay un Porque mentira Así son Estos juegos Hay un Sobre todo Y ahora me queda Stinking Zombie Aún me queda Stinking Zombie Bueno, vamos para allá A matarlo, ¿no? Entregamos la cuella y acabamos el play Ah, que me quedan dos Stinking Zombie Ah, no, huevo Voy a atar, vamos a... Stinking ¿Qué significa Stinky? ¿Zombie Stink o Mierda Minagre o qué? Ahora no vemos muchos jugadores porque me he cambiado de canal, ¿eh? Por eso no voy a llegar a muchos jugadores Me he cambiado de canal y esta es la cosa más tranquila Así no me quitan bicho Digo, bicho, ¿eh? Así no me quitan bicho Vamos a ponernos esto Y vamos a dar caña al pobrecito este Que me va a morir ya, pobre, porque... ¡Oh! ¡Qué triste te he metido! ¡Que te he dejado averiguado de lo tuyo! ¡Ahí está cada feo! ¡Que no hay nada contigo! ¡Corre, Bully! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Chum! Bueno, la nubita es Patrol Pero que no me vea Va... ¡Uy, aquí hay mucha mierda! Aquí está todo lleno de tío esto Siempre, esto siempre está lleno de tío ¡¿Qué hacía?! Pues ya veis, aquí tomando el sol ¡Qué chistaco más huevo! ¡¿Qué hacía?! Bueno, me coge... Entrega... Me coge... Esto... Entregamos... Me han dado un coño No sé para qué Me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar ¡Qué puta madre! Y el caso es que quiero acabar la web, vamos Alguien me ha dicho que vaya a entregar Eh... Eh, 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 eh Eh, 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 eh Vale, lo que yo decía Bueno, ya veo 27 minutos grabados Vamos a dar un poquito de caña Vamos a ir corriendo Vamos a atacar rápidamente Porque quiero acabarlos todos Eh... Antes de eso Quiero limpiarme esto de... De Cue... Eh, Hellar Porque tengo aquí Esto de Hellar Ah, es verdad Que me mandan que matar Hellar Pues si Hellar sale cuando sale a punto de la puya Si para matar Hellar Aparte que he jodido de matar Porque está rodeado de fantasmas El Hellar es para ir uno con una clase Que pueda limpiar bastante O con dos Porque Hellar es un Nameth también No me acuerdo que soltaba O si merecía la pena matarlo Porque la verdad es que ya apenas se mata el Nameth Pero... Estar rodeado de espíritu Y llegar ahí no es... No es fácil De hecho nunca le he matado por lo mismo Y cuando he ido a matarlo O eh, porque he podido matarlo No estaba Digo, me cago en vuestra... Y claro, eh... No he podido matarlo Recordar Toda la Cue de campaña Toda la Cue de campaña La tenéis grabada en mi canal Si me escucha o no se me escucha Si me entiende o no se me entienda Porque lo grabé Cuando no tenía mucha experiencia La verdad Las cosas como son Pero bueno Eh... Podréis ver los pasos Y no va a haber ningún problema Bueno, ya lo he hecho Hámonos para atrás Podréis ver los pasos De cómo se hace la Cue Y si tenéis alguna duda Me lo preguntáis Y también Si la Cue ha sido cambiada O actualizada Porque en la 4.8 O 4.9 Se cambiaron muchas Cue de campaña Me lo voy a decir Aparte de que también Se suprimieron muchas Cue de campaña De hecho La Cue de Sarpán Tiamaranta Y... Todas las Cue esas De los mapas Que se han perdido Se han eliminado Si hay alguna Cue Que os falta Porque también se han añadido Nuevas Cue Mira Killer Que hay una Cue que me falta Para mí Pues yo cogeré Y yo la grabaré Igual que por ejemplo Me han hecho la petición De grabar la Cue Para conseguir Las alas Que se pillaban Antiguamente Con la Cue de campaña De este famoso Llamada Project Darkhammer Daban unas alas Muy chula Pero bueno Si tienes la ala De Memundi Temple No merece la pena Pero si te gusta el diseño Porque está muy chulo Yo lo admito Yo cuando me la pillé En su tiempo Me encantaron Eh... Si os gusta Pues mira Os voy a subir la guía De cómo pillar esa ala Y... Quiero recopilar Información Para hacer una guía De todas las monturas Cómo conseguir la montura Posible Y las alas Por lo menos dentro del juego Porque luego las otras Se ponen a comprar perfectamente En la tienda Y es donde diga Y si report Pues vamos a reportar Y hemos acabado El... Iba a ser directo Hemos acabado el vídeo por hoy Cuando tenga toda la Cue Hemos acabado Hemos... Hemos liberado La verdad Teníamos media barrita De level 41 Y vamos a acabar seguramente Con level 42 Vamos a subir sí o sí Entre la experiencia de la Cue Que voy a entregar De normalita Y la Cue de campaña Vamos a subir sí o sí Voy a entregar primero La Cue de campaña ¿Por qué no? Está quieta o más Me va a dar una cosa guapa Mira Es mejor Es mejor y tú Vale Level 42 Y me han dado Un Chain Skill Anormal Anormal es a la tú Cabrón Slap Artering Si le den Al objetivo sesionado Le haces entre 399 y 461 Daño físico Y le puede causar Desengramiento Un 30% O la causa Eso 30% Vale Venga Esta me la tengo hecha La verdad ¿No? Esta es la... Esta es la... La de los fantasmas Ahora a Edoras Que huele a Edor Hecha un Edor Un poco de un segundo Este Gracias Pues mira Hemos subido Bastante Ya Que me queda una Que me queda una Y voy a decir Donde vamos a ir La siguiente vez Que juegue con Chupa Orza Si queréis que juegue con Chupa Orza Juegué Sí, miren El comentario que yo jugaré Ya bajaremos A Heiparan A... A esta zona Y aquí también hay alguna Cua bonita Y cuando reventamos esta zona Haremos así Aquí Y aquí Así de fácil Hasta el level 45 Que ya haremos ¡Chum! ¡Ah, tío! Vamos de la Y sin más os digo Gracias por haber estado En el... Gracias por haber estado En el... Estoy en verdad Ya con el directo Eh... Gracias por haber estado En el vídeo Like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y sí Me he quemado Es lo que pasa Por Atangerson Come and get it ¡Chau! 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 ¡Chau!